No, para empezar ni siquiera lo hicieron así, es temporal, pero es que para continuar, vamos a ver, si en el recibo de la luz prácticamente dos tercios corresponden a impuestos y ellos bajan solamente uno de ellos, los costes regulados que son impuestos camuflados ni los tocaron, el impuesto especial sobre la electricidad ni lo tocaron, bajan temporalmente y con condiciones el IVA, ¿vale? y todo el resto no lo tocan, pero es que encima en la otra parte, en el otro tercio, un tercio largo, resulta que el precio de la energía sigue subiendo en el mercado internacional, por lo tanto, si la bajada es mínima en esta parte, ¿cómo va a bajar el cómputo total? Resultado, ya se lo digo, en junio, mega subida, en julio, el recibo de julio va a ser más caro que el de junio, entonces no es que lo diga yo, lo están advirtiendo ya todas las organizaciones de usuarios y consumidores, todas, todas y toda la gente que tiene a mano los datos de evolución del mercado, pero yo les doy los datos tal y como están ya saliendo, datos del mes de junio, el precio de la energía se ha triplicado, el precio de la energía en el mercado se ha triplicado y es una parte muy importante, va directamente al recibo, el precio de la energía se ha triplicado, el precio medio en el mercado mayorista en junio se elevó a 82,93, ¿vale? megavatio hora, 2,7 veces más caro que los 30,62 que marcó en junio del año anterior, ¿cómo vas a mitigar eso con una rebaja minúscula, condicionada y temporal del IVA, señores míos? Vale, vamos con el segundo dato, junio se ha convertido de esta manera en el mes más caro de la historia y por cierto, lo que han anunciado es una rebaja del IVA que no afectaba a junio, dicen, no, no, a partir de julio, pero ustedes, esto que van, de chiste, van de broma, o sea, ¿esto lo hacen para fastidiar a la gente adicionalmente o qué lo hacen? ¿Para cachondearse de la gente que está destrozada en sus hogares? Entonces, vamos con el mes de julio, los expertos están anticipando ya que se va a superar ese precio de la luz de julio, ¿vale? según se ha alertado ya, en julio va a ser más caro que en junio, datos de julio también, el precio de la electricidad en la primera mitad del mes ha subido otro 11% con respecto al mes de junio y triplica el precio de julio del año anterior, de 2020, pero quédense con este dato, un 11% el precio de la energía en el mercado más caro que en el propio mes de junio, en el que ya triplicó al junio del año 2020, julio también, la factura de la luz, atención, de un hogar medio será de 72,2 euros, superando un 5% la factura récord del junio que había sido ya el mes más caro de la historia, oh, grandes soluciones, Echenique, grandes soluciones, señora Montero, ya lo vemos, arreglado todo. Por cierto, frente a esto, la rebajilla del IVA, ¿qué efecto ha tenido? La rebaja del IVA para un hogar medio, calculado para un hogar medio con consumo medio y potencia contratada media, 76,30 euros era el precio que tendría que haber pagado y gracias a la rebaja pasa a 69,30, se han herniado, se han herniado 7 eurazos de ahorro, creo que con esto se solventan todos los problemas del planeta, este es el ahorro, es decir, el precio de la energía se va triplicando con respecto a los mismos meses del año anterior y el gran parche son 7 euros, casi lo voy a decir en cheli, 7 pavos, 7 pavos solucionamos todos los problemas y se quedan tan anchos, asunto arreglado, ya está.